buenas a todos y todas gracias por estar en sintonía con este servidor les pido su me gusta y comentario porque voy a abrir debate sobre una pelea que todo el mundo ha estado pidiendo pero veo que será difícil que se dé y voy a argumentar por qué motivo tevin haney hoy por hoy y pese a las polémicas es el mejor peso ligero del mundo tiene victorias sólidas en la división y viene de ganarle a nada más y nada menos que basil lomachenko en una pelea complicada en donde para todos mereció perder la vida continúa y las promotoras siempre suelen darle la pelea a los boxeadores más jóvenes y con mayor futuro que a un veterano de 35 años que está a dos o tres pelas del retiro en las vegas tienes que noquear si vas de visitante porque de lo contrario no ganas la pelea esto sigue y aunque no nos guste el fallo o no estemos de acuerdo tenemos que mirar hacia adelante y hablar sobre el futuro de los boxeadores porque al final ellos no son los responsables de lo que ocurra cuando termina la contienda como dije devin haney es el mejor peso ligero del mundo lo viene demostrando con actuaciones sólidas y ganando principalmente y por el otro lado tenemos a la cara del boxeo herbonta tank davis el boxeador del momento que vende genera y es el fenómeno actual de este deporte tanto haney como loma están en la misma división la gente viene pidiendo una pelea entre ambos pero será muy difícil que se dé y voy a explicar a detalle los motivos claros como en su momento expliqué otros ejemplos de peleas que sonaron y no se dieron si hay algo que le falta gerbonta davis son rivales élite en las 135 libras peleas que lo consagren como boxeador y que lo lleven a lo más alto y esa pelea es para mí ante devin haney por todos los títulos de las 135 libras sería la pelea ideal y el rival a vencer definitivamente pero hay cuestiones extra deportivas cosas que van más allá de lo que podemos entender que impiden en muchas ocasiones que una pelea se pueda cerrar esas cuestiones en sí son las cadenas de televisión los promotores y organismos aunque más que nada son los promotores y cadenas hoy el boxeo se mueve en base a la decisión que tome una televisora que es la que invierte el dinero en el evento en pagarle a los boxeadores y demás devin haney viene de ganar la basil lomachenko y seguramente pediría una cantidad similar o superior a la que ganó por ejemplo ryan garcía dado que él va a poner en juego todos sus cinturones su invicto y quizás su integridad física esto lo hablamos en el caso de que la pelea se llegue a negociar simplemente estamos especulando en base a lo que puede pasar o no en un futuro tan davis y sus agentes pueden acusar de que el campeón absoluto no vende ni genera para poder pagarle mucho dinero y ahí es donde buscarían bajarle el precio al monarca indiscutido y las negociaciones se estancarían bastante y el tiempo aunque no lo quieran creer es fundamental más que nada para devin haney y voy a explicarlo por qué a continuación devin haney es un boxeador muy grande físicamente lo vimos ante basil lomachenko básicamente desde que debutó pelean la misma división y él declaró presten atención que si se quedan las 135 libras es para esperar a gerbonta tank davis es decir quiere un día de pago grande una pelea por pay per view que venda mucho y llevarse una bolsa muy jugosa de la mano de una victoria que podría ponerlo en el top 3 libra por la única razón que entiendo que podría quedarse este año en peso ligero es para esperar a gerbonta tank davis dicho por él mismo esto no lo digo yo lo dijo devin haney pero si esa pelea no se da no creo que se quede sufriendo para marcar el peso en peleas que no le generen ganancias grandes en donde tenga que asumir retos importantes el otro tema es el factor peso davis sabe que haney es grande físicamente pero no sólo eso que hidrata y sube al ring como un peso super welter y buscaría limitarlo en el tema peso y ahí también las cosas se complicarían demasiado porque de por sí le cuesta marcar ahora imagínense si tiene que aceptar una cláusula ser imposible para él y no buscaría tomar riesgos hablo de devin haney son detalles muy pequeños para nosotros que para ellos son grandes riesgos que deben tomar y ni hablar de los promotores que tienen que trabajar con porcentaje si no quieren ceder un 5 o un 3 por ciento es una pelea que sería muy buena para ver pero siento que no se dará la buena noticia si quieren ponerlo así es que haney subirá de peso y los títulos pasarán a repartirse entre los boxeadores por lo cual para mí lomachenko tendrá la oportunidad de adjudicarse uno o dos cinturones en un combate ante algún retador obligatorio y podría abrirse la posibilidad de enfrentar a tank davis es una pelea muy factible y más que nada porque para los boxeadores que compiten en las 135 libras loma viene en bajada y van a morder el anzuelo amigos qué opinan de las 135 libras en el caso de que se vaya a devin haney qué pelea les gustaría los voy a estar leyendo 10 10 11 11 12 15 16